El señor Cristian Ogro Fabiani. Ogro, querido, ¿cómo te va? Somos Pablo González, Fernando Alavecchia y Delfina Jerebosco. ¿Cómo andas, loco? Hola, ¿cómo andas? Buen día, ¿estás bien? ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo la vas llevando? No, no, la verdad es que ya se está haciendo complicado más que nada con el NEMI. Claro, claro, claro. El NEMI tiene 100 iguales y es una interesante realidad para él. No, yo la verdad es que lo estoy pasando, no la paso, man. Hay gente que lo está pasando mal, ¿verdad? Y quiero saber si estás entrenando a full. ¿Cómo es el entrenamiento de Ogro? Porque muchos dicen, eh, el Ogro, si se descuida en Gordo un kilito. ¿Te cuidas mucho o no? Sí, 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 me cuido mucho. Imagínate que bajé de peso. ¡Vamos, Ogro! Vean. La verdad que en este momento no solamente con el peso, más que nada. Era la familia, lo primero. Y qué es lo que se hace, Fernando, te saludo, un abrazo grande, Ogro. ¿Y qué es lo que se hace para cuidar a la familia? Juego con el NEMI, tracé la actividad dentro de la casa. La verdad que todavía salí una sola vez a comprar, que yo le haría cada jugada y la introducí para llevarle un poco de mercadaria, pero después, no sé, el NEMI, luego con el NEMI, la calidad que le mandan al NEMI del colegio, todas esas cosas. ¿Cómo estás, Ogro, Delfina? Te habla. Mucho gusto. Por supuesto que vos, de haber vivido afuera, de haber jugado un montón, de haber estado mucho tiempo afuera, estar las 24 horas con la familia, como todos tus colegas los futbolistas, es un cambio importante. Y casi todos caen en la conclusión de que disfrutan mucho de la familia porque por cuestiones laborales no pueden estar tanto con sus hijos, sobre todo. En tu caso se te ve como, se te nota, perdón, como tranquilo, como que estás, si bien no te queda otra, pero estás disfrutando mucho de tu hijo y seguramente estarás descubriendo cosas que en el día a día de tu rutina no las veías, ¿no? Sí, sí, la verdad que estando todo el tiempo en casa descubrí cosas del NEMI, mi NEMI tiene 5 años y es un personaje. Descubrí cosas que a veces me doy pierdo porque estoy entrenando o porque estoy, no sé, viajando, estoy en los días en el lado. La verdad que eso para disfrutar de la familia, hablando con mi mujer, creo que se hace todo más firme. Obro, hace un ratito dijiste que hasta bajaste de peso. Bueno, a ver, dale, contanos la verdad, vamos. Contame cómo bajaste de peso porque te sigo, ¿eh? Si vos bajaste de peso yo voy atrás tuyo. Contame qué día te estás haciendo, ¿qué estás haciendo vos? No, vos te reíes, no sé, como ahora, mi mujer y mi neja dormindo porque estamos aquí por cuatro de la mañana jugando todos, ya cambiamos todos los horarios, pensamos que estamos en Japón. Sí, nos pasa a todos. Y no, uno al mediodía se desayuna y después volve a comer a la noche. Ah, pasa de largo al almuerzo, algo así. Claro, claro. Y sí, tomamos unos mates, vivimos mate, la verdad que es mi hambre. Muy bien. De la cabeza creo que está un poco gastado, no es fácil estar así encerrado, así que tratamos de que esto... La verdad tampoco me preocupa el peso. Nunca me preocupó, menos me va a preocupar ahora. Trato que el nene la pase bien, que no te dé cuenta de lo que está pasando. Y bueno, después tratando de hablar con mi familia, preguntarle cómo está el barrio. La verdad que en el barrio se respeta un montón, digamos, la cuarentena. Pero bueno, después hay muchos lugares que hablo con mis compañeros que no respetan nada. Fernando, ¿le vas a decir a Logro la frase que siempre me dijiste a mí? Algún día que fuiste a laburar cubriendo un partido, creo que era Cancha de Lanús. Esa frase que siempre me comentás de Logro. Ah, cómo me conocés, hijo. La verdad es increíble, porque estaba a punto de decirle eso. Primero lo iba a llevar a ese partido, a ver si mi memoria es buena, que es pésima. A ver, a ver. Pero a ver si me ayuda y me da una mano con esto. La primera vez que yo tengo registro de haberlo visto en una cancha a Logro fue en Cancha de Lanús. Me parece que era un Lanús gimnasia que el primer tiempo había terminado 0 a 0 y en el segundo tiempo entra él. ¿Por ahí vamos bien, Logro, o me estoy confundiendo? No, 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 muy bien, muy bien. Bien. Muy bien, bueno. Ahora en situación. 0 a 0, primer tiempo, era un embodrio el partido, era una siesta total, no pasaba nada. Entra Fabiani y hace un gol, da un pase de gol y le cometen un penal. ¿Estamos bien o le estoy errando la memoria también? No, no, no. Muy bien. A lo que voy es esto, dije, pocas veces vi en una cancha de fútbol cómo cambiaba un partido el ingreso de un jugador que dije, puta, este es distinto, este es diferente. ¿Este flaquito quién es? Claro, claro, sí, aparte era flaquito, alto, jugaba de punta pero se movía bien por los costados, dije, oh, ¿de dónde salió este? Bueno, a lo que voy es lo siguiente. En su momento, Diego Maradona dijo, no te voy a comparar con Diego, pero dijo, ¿qué jugador hubiera sido yo si no hubiera tenido los problemas que tuve? ¿Vos te planteaste alguna vez, Ogro, qué jugador hubiera sido, más allá del que fuiste, que fuiste de elite por momentos en primera división, pero qué jugador, a dónde pudiste haber llegado si te hubieras cuidado un poco más? ¿Te lo planteaste o dijiste, no, soy así, soy lo que soy y está bien y estoy contento con esto? No, exactamente, no me puedo buscar de nada, no me lo explico de nada porque lo que tuve yo, lo que estuvo teniendo es una granidad que no me lo trato porque no me hace sentir cómodo las astillas que tienen que tomar, pero yo jugué en Europa, en muchos equipos de Sudamérica, jugué en el equipo más grande que tiene el parque de River, jugué en el club importante como es Nibu, el jugué en la de Nubus, la verdad que no puedo llegar, yo tengo 37 años y ya fue un poquito para mi cumpleaños y todavía me siento, sí, me siento capacitado, porque me estoy planteando, aquí el club no puedo jugar más y la verdad que estoy viviendo, pero sigo jugando cuando termino el torneo. Fabián, ¿cómo andás? Pará, esta parte última se me entrecortó. ¿Cuántos años tenés vos? 36 ahora. 36, un bebé, un bebé. ¿Y qué tenés pensado? Porque por ahí lo dijiste en alguna nota y se me perdió esa información, disculpame si es así. ¿Estás pensando en algún momento en qué hacer después de dejar de jugar o no lo pensás, no te preocupás, no te volvés loco con el tema? No, ya tengo armado mi cuerpo técnico, en diciembre casi tuve la oportunidad de agarrar los Andes como técnico y la verdad que mi cuerpo técnico ya lo tengo armado y la verdad que no lo quiero dejar pasar porque tengo un cuerpo técnico, la verdad, de mucha experiencia y estamos viendo si voy a seguir jugando o más de estilo ahora cuando termine el campeonato. Mirá, vos viste que cuando éramos pibes en el barrio jugábamos arquero volante. Arquero volante. ¿Se vendrá un técnico volante? ¿Querés a las dos cosas? ¿O si sos futbolista no podés ser entrenador y si sos entrenador no te pondrías como futbolista o sí? ¿Lo pensaste? No, 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 yo creo que tengo que respetar el fútbol que me dio un montón de cosas y después yo siempre hablo mucho con los jugadores, con los técnicos y todos me dicen lo mismo, que juegue hasta los 40 años si se puede. La verdad que cuando yo dije eso que me iba a retirar era porque me aparecieron un montón de dolores en la pierna que yo tuve, el cáncer y muchas veces me lesionaba el solio hasta caminando. Claro. Y ese dolor desapareció, pero bueno, también tengo un cuerpo técnico con mucha trayectoria y bueno, tampoco quiero faltarle al respeto de ellos. ¿Quiénes son? Ya que lo nombraste o que nos contaste que tenés un cuerpo técnico tan interesante, Oro. El profe Figueroa que trabajó con Quintero en la selección de Ecuador, en la ecuatoriana, en la boliviana, estuvo en Chile, estuvo en miles de lugares. Bueno, fue más francés, seguro lo conocen, Pelado. Sí, claro. Velo, otro chico que jugaba en San Lorenzo, después César Zanisky que es el profe de arquero de Vélez y bueno, después estamos con el editador de video, Francisco Gonzalo, así que estamos muy bien armados. Oro, quiero resaltar algo que dijiste recién y que por ahí pasó de largo y me parece muy válido para subrayar. Cuando dijiste el problema que tuve en la pierna, no dijiste el problema que tuve en la pierna, dijiste el cáncer que tuve en la pierna. Y esto es algo que con Pablo hablamos habitualmente, con José Montesano, amigo nuestro, que dice que hay que dejar de tenerle miedo a la palabra, porque uno habitualmente cuando habla de cáncer dice, bueno, la enfermedad, el problema, qué sé yo, y vos la tiraste como haciéndote bien cargo de lo que había pasado y que por suerte pasó, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta enfermedad, digamos, es que hay que atacarla con la mente. Más que nada, yo creo que la mente cura todo y bueno, yo imagínate que no hice ni racho para curarme. Bueno, no hice nada, solamente me pegaron, me hicieron, me pagaron el tumor que tenía ahí de 6 por 6, me hice química y no hice nada, yo creo que uno si está bien con la mente y no se exprime, después viene el problema. Bueno, yo, con mi manera de hacer que ya me conoce, con la teoría que vivo, lo superé y creo que es la única manera de ganar una enfermedad tan HP, con la alegría y que nunca se venza. Qué bueno lo que dijo, fue atacarla con la mente a la enfermedad, es una frase espectacular, ¿no? Sí, todo pasa por la mente, no te exprimí, te dejaste en casa, no, yo lo contrario. A mí lo que más me costó fue contarle, o contarle a mi mamá que tenía cáncer. Mi mamá me dijo que yo tenía cáncer y me hicieron el tumor. Hasta ese momento, Delfi, me tenía una sensación extremadamente grave, tenía que operar, pero bueno, después me entrevisté, me tenía cáncer, porque bueno, lo que pensé es que estuviera en el rey. Buenísimo. Fuerte, fuerte lo que nos cuento. Sí, Delfi. Después de haber, no, me quedé con eso, que la verdad que yo no lo sabía, que después de vivir una enfermedad así tan fuerte, tan pesada, siendo un hombre joven, claramente uno debe ver las cosas desde otro lugar, valorás un poco más todo lo bueno, y tratás de no enojarte tanto con lo que no es tan lindo. Pero, digo, ¿qué mensaje le podés vos dar a tus hijos desde lo que te pasó, como para que, no sé, en el día de mañana no se preocupen por pavadas, o que valoren cada momento? Lo que pasa es que yo tengo una manera particular de vivir, yo disfruto todo como si fuera el último día, yo no me guardo nada, no, 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 soy la persona del sentido, me es verdad, que siempre lo discuto con mis amigos, hay mucha gente que se hace el problema por cualquier cosa, y yo soy diferente a todos, a mí nunca me van a ver enojado, muy rara vez que yo me enoje o tener cara de jugo a la mañana, yo al vestuario, imagínate que me apobes el nene, soy el primer molesto que soy insoportable, y bueno, manera de ser creo que a mis hijos lo va a ayudar, soy una persona que valora todo lo que tiene, lo que tuvo, lo que voy a tener, y nada, más que nada, se lo digo a mis hermanas, a mis mamás que a veces hacen problemas por cosas que tienen solución, lo único que no tiene solución es la muerte. Está claro eso, está bueno también el mensaje. Escuchame, ya que sos entrenador y que tenés tu cuerpo médico armado, tu cuerpo técnico armado, ¿cuántas veces te pusimos con la becchia, en especial el Planeta Gol, eludiendo a todo el mundo con la camiseta de Neubel y definiendo con el borde externo, el pie derecho con Riboneto, la línea en un Neubel central, hoy, es entrenador. ¿Qué le dirías, Fabián, y cómo tenía que haber definido? No, eso queda en el jugador, uno no se puede meter. Sí. A decir, no, yo creo que el jugador tiene que ser libre dentro de la cancha. Obvio, aceptando lo que dice el técnico en lo táctico, pero después depende mucho del jugador. Por eso yo digo que no hay entrenadores malos, hay jugadores buenos y jugadores malos. Bueno, ¿cómo definirías vos entonces, viéndolo? Y no, yo tenía que haber definido de Rabona. ¡No! Porque... ¡De Rabona! Y claro, porque la idea esa mía era definir de Rabona, y bueno, cuando lo veo a Riboneto quise asegurar y... Y encima me vuelven loco hasta el día de hoy. Claro. Así que, en algún momento va a entrar. Claro. Me acuerdo que hicieron una parodia con un relator alemán. Sí. Que anda dando vueltas. Y entraba, ¿entraba en la parodia? Sí, sí, entraba, entraba. ¿Qué jugada hiciste pisándola? Aparte de un nivel central, con lo que representa para esa ciudad el clásico. Imagínate si hacías toda esa jugada y encima definías de Rabona. Un desfachatado, un atorrante, ogro, en el buen sentido. Sí, la verdad que es el... Para mí fue el clásico más bravo que jugué. Yo jugué a la Superboca, un montón de clásicos, pero, digamos, es el más picante por la cercanía de los clubes, la velocidad tan fútbol. Es más clara, después no sale con la camiseta para que vuelva al próximo clásico. Es una ciudad muy diferente a todas. Fernando, la última. Ahora, yo te digo una cosa. Le hacías un gol así, a central, desde la mitad de la cancha, viniendo a todo y definiendo de Rabona. No sé cómo se iba viviendo en Rosario, ¿no? Tenía el monumento allá en Rosario, en una parte de Rosario. Sí, pero lo veía a los de Central y no sé qué hacían con el monumento. La verdad que no me puedo quejar cada vez que voy a Rosario, porque soy respetada tanto como la gente de Newt como la de Central. La verdad que es uno de los clásicos más apasionados. Porque lo que se vive 15 días antes y después con el clásico, no se vive en uno fuerte. Sí, sí, sí. Está más que claro que el fútbol en Rosario es pasión fuerte y en serio. Bueno, Ogro, gracias por la comunicación. Hermoso tu mensaje. Que sigan las cosas bien. Y bueno, cuando podamos volver a la vida normal de cada uno de nosotros, ojalá que un día puedas venir a la radio y charlamos un poquito más en extenso como tenemos ganas de que estés un día acá sentadito en el programa. Dale, muchas gracias y cuídense. Gracias. Gracias.